¿A partir de mañana vamos a, Marcelo Tinelli comienza su carrera política?. La segunda noche del ritmo homenaje trajo muchísimas emociones escondidas, y dejó a todos con el corazón latiendo fuerte, sobre todo en el tributo que interpretó Soledad Fandini y su equipo, dedicado a su vida. En su sueño, la comunidad Itapotimirí que representa en el certamen. . Ellos no tienen agua potable y necesitan construir un aula para una escuelita muy humilde, que alberga a 44 chicos. . Luego de la impactante coreografía, en la última escena, se abrió la pantalla y aparecieron los protagonistas de esta dura realidad, quienes hicieron llorar a todos los presentes y a las miles de familias que desde sus hogares pudieron considerar las inhumanas condiciones en las que viven. . Incluso, Marcelo Polino se mostró indignadísimo y dijo al aire, agua están pidiendo, señor gobernador, agua están pidiendo. . Están pidiendo un techo para un aula. . . No sé cómo no les da vergüenza. . Además, a Marcelo Tinelli también lo superó la emoción y le saltaron las lágrimas. . . En las últimas horas, se solidarizó con la comunidad originaria y expresó desde su cuenta de Instagram su compromiso con ellos. . A partir de mañana vamos a trabajar para que los chicos de la comunidad Itapot y Mirí puedan tener agua potable. . . Vamos que todos los días todos tenemos una oportunidad de ayudar a alguien que lo necesita, dijo el conductor a sus más de cinco millones y medio de seguidores, compartiendo una foto del abrazo a una maestra de la escuelita, quien contó al aire cómo viven y las necesidades que tienen los niños de su pueblo. . . Claro está que Marcelo es una figura muy influyente y de gran peso mediático, por lo que sus palabras podrían tener que ver con alguna acción social que piensa hacer para esa zona, aunque por ahora es una meta a alcanzar, que muchos no dudan que pueda lograrlo. . 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 Marce postulate en la política, yo te voto, ojalá algún día te decidas a dedicarte a la política. Realmente hace falta gente como vos. Eso es gigante, Marce. Te quiero con el alma, ese o ese un ejemplo de todos, Marcelo. Vos tendrías que ser el representante de la Argentina por le corazón que tenés. Que Dios te bendiga siempre, expresaron sus fieles seguidores.